Y está más o menos en 4.500 pesos lo que son los vehículos. Las camionetas, un tanque lleno está entre 6.000 y 7.000 pesos. Lo que es el gasoil común, ¿no? 10.500. Infinia Diesel ya estaríamos hablando de casi 9.000 pesos para cargar un tanque lleno. ¿Es un dinero? Un dinero importante. Y hoy se nota porque lo que es, digamos, el movimiento general de la estación se va notando en el promedio de venta del día a día. La gente hoy viene y carga como para subsistir en la semana, digamos. No es un tanque lleno. Es raro un tanque lleno hoy. ¿Vos antes, en cuánto más o menos cargabas el tanque? Sí, entre 2.800, 3.000 pesos. Un tanque chico, ¿no? Hoy por hoy lo que es, por ejemplo, un 4K, está en 3.500 a 4.000 pesos el tanque lleno, a diferencia de antes que eran 2.800, 3.000 pesos. ¿Cada cuánto se hacen los aumentos? ¿Semanales, cada un mes? Y ahora ya hace más o menos un mes que había subido el combustible. Y antiguamente ya habían pasado un promedio de 6 meses, a 7 meses que no había quedado congelado en ese momento. ¿En ese día se puede llegar a haber algún otro aumento o esto es...? Por el momento no se sabe porque eso es sorpresivo. Nosotros nos enteramos 10 minutos antes de las 12, que ya aumenta el combustible y tenemos que hacer los cambios. Pero es sorpresivo. Antiguamente por lo menos nos avisaban con un poquito de anticipación. La mayoría se enoja, digamos, porque el aumento es drástico, entonces como que se enoja un poquito, pero bueno, saben que no es culpa de nosotros. ¿Qué le decía a esa gente que capaz que no carga un afta todavía? Y nada, o sea, lo necesitamos porque hoy por hoy es una prioridad tener un vehículo, ya no es eso, o sea, algo, un lujo, sino es una necesidad. Así que nada, lo cargan igual. ¡Gracias!